¡Hola! ¿Qué tal amigos de Ready for Duel? ¿Cómo están? De nuevo otro lunes acá con los Most Wanted, las cartas más pedidas y vamos a utilizar de nuevo Yu-Gi-Oh! Price para llevarnos un promedio de los precios de las cartas que han subido. Esta semana nos toca ya algunas cartas que vienen en la nueva expansión que en este transcurso corto ya hicieron efecto por los eventos acontecidos que son como los regionales y el YCS que se ha realizado durante la semana pasada, este domingo nomás sacó y las cartas exacto en este transcurso de un día para otro algunas han subido, otras han bajado y ya las tenían seleccionadas algunas durante la semana que estaban siendo pedidas de Dimension of Chaos. Pero bueno, comencemos. La primera y la que es realmente sorprendente que haya subido y que todo el mundo ya le esperaba que iba a ser con un precio caro, pero que ahora sí subió a demasía. Estamos hablando del Dark Destroyer de los Cosmos. Esta carta es la más esperada para el deck Cosmo. Con esta ya aumentan su soporte bastante y comienzan ya a ser un deck considerado casi Tier 1. Bueno y para qué decirlo, es el nuevo meta que se está jugando. Comenzó el precio con 130 dólares y después de lo que viene a ser el regional y lo que viene a ser el YCS, lo tenemos entre 130 en el precio que se mantiene y en el precio más alto 159 y en el más bajo 125. En Lima comenzó con lo que viene a ser con los Sneak Peaks a lo que viene a ser casi 400 soles, lo que viene a ser más de 130 dólares en el principio. Algunos lo vendieron a 300 soles y bueno, en la aplicación todavía no se muestra que había habido un cambio, un cambio entre porcentajes dado que ha sucedido hasta su primera semana, pero ya de por sí esta carta ya está sobrepasando los 150 dólares. Es una de las cartas más caras del momento de Yui. Otra de las cartas, Majespecter Raccoon, que es bastante sorprendente lo que ha sufrido el Majespecter Raccoon. En el lanzamiento de los Sneak Peaks, muchos se hablaban de un short print de esta carta, dado que venía muy poco. Más salía el Destroyer, aunque no lo crean, en los Sneak Peaks que en los Raccoon. Pero esta semana el Raccoon ha tenido una alza tremenda, que ha quedado primero en un regional, ha quedado en varios tops y también en el Y100, figuró también en el top 8. Podemos decir que comenzó en lo que viene a ser su venta inicial entre los 30 dólares, que viene a ser acá 100 soles. Bueno, ahora en la aplicación Budaprice, que es un referente, nos dice que está entre 75 dólares en el precio estándar que se mantiene, en el precio más alto tenemos a 89 dólares y en el precio más bajo 64. Pero si entramos al historial de la carta, podemos ver que en 24 horas subió un 6%, en 3 días 90% y en los 7 días que estaba la semana un 70% de la carta. Es una de las cartas que ahorita está siendo más buscada. Puede ser que el Cosmo y el Majespecter se enfrenten bastante durante esta temporada en este nuevo metaganket. Luego, nuestra tercera carta viene a ser una carta de Psydeck también. Estamos hablando del Anti-Spell Fragrance. Muchos me han preguntado por qué esta carta siempre se ha mantenido alta, dado que es un poco difícil de conseguir y también por lo que es un poco escasa. En este caso, la carta en común ha tenido una alza de más de 133% según la aplicación. Ha tenido la carta en común de lo que antes yo lo he visto en páginas como Troll o Yuyomai en 13 dólares, 12. Y creo que aún se mantiene en Troll en ese precio. Tiene un stop. Ahorita, según la aplicación, está el precio promedio en 24.89, 25 dólares pongámosle. El más bajo en 21 y el más alto en 21. Una contradicción un poco a la aplicación. Pero parece que la carta va a estar subiendo porque está en su historial. Tiene subidas en 7 días de 111% y en 24 horas de 7%. Hay que ser claros. Esta carta se va a volver casi un staple, tal vez, en el Psydeck. Hay bastante variedad para Psydeck, para Margespecter o para Péndulo. Pero esto te da una ventaja circunstancial, ¿no? Dado que al activarla, el oponente no puede activar los Péndulos. Y eso sí es algo más molestoso que cualquier otra trampa o mágica que pueda ayudarte, ¿no? No vas a tener cartas muertas en las manos, solamente vas a poder bajarlo con monstruos. Y tal vez eso te haga un poco complicado para lo que es tu temática Péndulo y ganarle con el Péndulo Sumo. Otra de las cartas que también me ha sorprendido, que han subido de precio, es estamos hablando de lo que viene a ser el Iron World. Una carta que ya tiene bastantes reediciones, pero las variaciones son bastante. Ha cambiado. La Comu, tanto de los dos Streams, del Zombie World y el Stream, ha variado. La de Zombie World está, su precio promedio, en 3.85. La del Stream, 5 Stream, que es el más reciente, está en 4.60. Que eso viene a seguir al cambio, casi 12 soles, 15, para poder ponerlo ya casi a un precio promedio de tiendas. Que lo hacen acá en Perú o tal vez en sus tiendas, lo van a poner en el tope más alto. Va a tener una ganancia circunstancial. Y en el caso de lo que viene a ser la de Megapack, la Ultra, esta sí tiene una subida a 6.58 dólares, cuando su mayor precio ha sido 17. En este caso, tal vez tengamos que verla un poco más alta. Tal vez llegue, no creo pronosticar, pero tal vez puede llegar a los 8 o 9 dólares. Dado que el Iron Wall es una forma de parar un poco al Cosmo. Igual al Cosmo, pudiendo tributar y bajar a la nave que destruye una mágica trampa, o llevando tifons, o tal vez lo que viene a ser el Royal Decree, puede parar lo que es esta trampa continua. Pero igual le sigue siendo molestosa durante lo que es la partida, durante que es el duelo. Y nuestra última carta, bueno, quiero hacer mención a varias cartas que vienen a ser, como las que son la del deck para Mermite, como la de Muninglasia, el Abisleo. Hay varias cartas que han subido, pero esta vez vamos a tomar una Secret, que es un poco relevante a este deck, porque es un Exit. Estamos hablando del Bahamut Sharp. Es una carta que ya no lo veo en folders. Quiero ser sincero, es solo una rareza la Secret y no la veo en folders. Y tiene el combo para poder traer y buscar otro Mermite. Pero no la encontramos ya. Yo no la encuentro a veces en los folders o carpetas, como dicen en otros países. Saludos para mi amigo José de Illuminate, que siempre me dice carpetas. Y en este caso, su precio estándar es de $18. $17.39, su menor precio $16 y su mayor precio $22.98. Estamos hablando de $23. Esta carta va a ser bastante útil en el Mermite cuando salga también el Príncipe. Y esta carta es bastante buscada y es un poco tediosa, como les digo. Su cambio de precio durante la semana ha sido, en los primeros días, hace unas 24 horas, en un 1%, hace 3 días, 2 y bajó hace 7 días. Pero durante todo el mes ha sido buscada. Y es una carta que ya no encuentras mucho. Así que si es que la tienes, atesórala bastante. Y si la vas a jugar, cuídala. Bueno, y lo que pasa es que también les quería comentar que la aplicación, la que me baso, que es Yu-Gi-Oh! Price, ha mantenido algunos precios, como son los Draco Slayer, el Minister Prominence también. Bien, y algunas cartas más que ya les había mencionado. Por eso les estoy dejando en la pantalla también un link hacia los anteriores Most Wanted. Espero que les guste esta sección. Si tienes algunas sugerencias y durante la semana ves cartas que están subiendo, me las puedes dejar en comentarios acá. Y yo lo voy a leer y voy a ver también según la aplicación. Muchos me dicen que no me base mucho en esta aplicación, pero es una de las aplicaciones que más muestran precios. Si no, voy a estar viendo, dependiendo cómo veo el mercado acá en Lima. Pero en algunos países no es el mismo. Pero tal vez sea similar por el nuevo Metal en que se está jugando. Espero que te guste, no te olvides de suscribirte, darme un like al video y comentarme. Hasta luego. ¡Gracias!